Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Fotógrafo cubano Angelo Troya acosado por la seguridad del estado, si sale me lo llevo preso. El fotógrafo cubano Angelo Troya Cantillo continúa siendo acosado y bajo arresto domiciliario arbitrario, impidiéndole que saliera de su casa y ejercer su libertad de movimiento por las vigilancias y amenazas de los agentes apostados frente a su vivienda. Régimen cubano conmemora el 10 de octubre con represiones contra activistas y periodistas independientes. Una vez más, agentes de la seguridad del estado y oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria se movilizan en una fecha histórica y significativa para hostigar actores de la sociedad civil cubana que disienten con el sistema. Gobiernos locales citan a firmantes de marcha pacífica del 15 de noviembre en varias provincias de Cuba. La reunión tendrá lugar este martes 12 de octubre en Havana Vieja. Consolación del Sur, Santa Clara, Cienfuegos, Nuevitas, Las Tunas, Holguín y Guantánamo. Activista cubana Mercy Olivera en huelga de hambre exige tratamiento para su enfermedad. La joven acaba de ser internada en el Hospital Calixto García de La Habana y asegura que se siente muy mal, pero seguirá en huelga de hambre hasta que le apliquen un tratamiento que detenga el progreso de su enfermedad. ¿Deja la oposición o no saldrás de Cuba? Ariel Macedo cuenta su interrogatorio. A la seguridad del estado la vida de nosotros no les interesa, solo les importa mantener el poder de la cúpula comunista como sea. Sociedad Venezolana de Infectología rechaza uso de vacunas sin el aval científico correspondiente. Genera aún mayor preocupación el anuncio del probable uso de estos candidatos vacunales en la población pediátrica, como lo está haciendo Cuba y Nicaragua, advirtió la institución. Joven cubano detenido el 11 de julio amenaza con quitarse la vida. La madre del joven es paciente de cáncer, pero hace mucho su salud ha pasado a segundo plano, relata Amelie Ramos. Yutuel Romero. Es el momento de que el mundo ayude a que el cubano pueda ser libre. Todo el mundo sabe que vivimos en una dictadura. Hace más de 60 años y creo que es el momento de poner fin a eso, dijo en un programa de televisión en Madrid. Exilio cubano en Miami celebra el 10 de octubre en apoyo a marchas cívicas del 15 de noviembre en la isla. La asamblea de la resistencia cubana, formada por varias organizaciones, inició una campaña en apoyo a la protesta del 15 de noviembre y a un paro nacional de todos los días en contra del gobierno de Díaz-Canel. Médico Johan Pérez sitiado por la seguridad del estado en Astunas. Pueden sitiarme todo una vida. Que tarde o temprano vamos a ser libres. Ya no puedo salir de la casa. Patria y vida, aquí no se rinde nadie, expuso el médico. Artista cubano Alela Bastida se suma a la petición de boicot a la venial de La Habana. El artista cubano Alela Bastida, expulsado de la isla luego de tres meses detenido por la seguridad del estado, se suma este lunes a la petición de boicotear la 14 venial de La Habana, con respuesta a la represión gubernamental en el país. Periodistas y activistas sitiados por la seguridad del estado por segundo día consecutivo. Acoso, arresto domiciliario, detenciones arbitrarias, interrogatorios, vigilancia y corte de los servicios de comunicación a activistas y periodistas independientes, forman parte de las prácticas represivas habituales del régimen cubano. Oficiales de la policía cubana al doctor Manuel Guerra. ¿Qué mal la vas a pasar aquí? En la patrulla canté el himno de Bayamo, canté patria y vida, fue una forma de liberar tensiones. Y ahí tuvimos un pequeño debate, dijo el galeno. Un viaje que nunca llegó a su fin y oficiales prepotentes a medio camino marcaron el inicio del calvario de este fin de semana para quien solo salva vidas. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día martes 12 de octubre 2021.